Música Por él me llaman, yo blanca nací Por él me llaman, yo blanca nací De pasé a regalán, mi colo yao pedí De pasé a regalán, mi colo yao pedí Por él me llaman, yo blanca nací Por él me llaman, yo blanca nací Si otra vez me llama, yo me voy con él Si otra vez me llama, yo me voy con él Música Si otra vez me llama, yo me voy con él Si otra vez me llama, yo me voy con él Música 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 Música